Lleonero del D-Trading, escritor de recuerdos de un operador de bolsa, ganó 100 millones de dólares en 1929. Fue una de las personas más ricas del mundo en su momento, sin embargo, se suicidó. Él fue Jesse Lauriston Livermore. Y esta es su historia. Comencemos ya. En una época en la que rara vez se publicaban estados financieros precisos, obtener cotizaciones de acciones actuales requería una gran operación y la manipulación del mercado era desenfrenada. Livermore utilizó lo que ahora se conoce como análisis técnico como base para sus operaciones. Sus principios, incluidos los efectos de las emociones en el comercio, continúan siendo estudiados. Algunas de las operaciones de Livermore, como tomar posiciones cortas antes del terremoto de San Francisco de 1906 y justo antes del desplome de Wall Street en 1929, son legendarias y lo han llevado a ser considerado como el mejor comerciante que jamás haya existido. Livermore nació en una familia asolada por la pobreza y se mudó a Massachusetts. Cuando era niño, aprendió a leer y a escribir a la edad de tres años y medio. A la edad de 14 años, su padre lo sacó de la escuela para ayudar con la granja. Sin embargo, con la bendición de su madre, Livermore se escapó de casa. Después comenzó su carrera publicando cotizaciones de acciones en la corredora de bolsa Payne Weaver en Boston, ganando 5 dólares por semana. En 1892, a la edad de 15 años, apostó 5 dólares en Chicago, en una tienda de cubos, un tipo de establecimiento que aceptaba apuestas apalancadas sobre el precio de las acciones, pero no las compraba ni las vendía. Ganó 312 dólares con esta apuesta de tan solo 5 dólares. Pronto estaba ganando más transacciones en las tiendas de cubos que en Payne Weaver, a la edad de 16 años, dejó su trabajo y comenzó a comerciar a tiempo completo. Llevó mil dólares a casa de su madre, quien desaprobó su juego. Él respondió que no estaba jugando, sino especulando. Finalmente, se le prohibió la entrada a las tiendas de balde locales debido a su constante ganancia y apostaba en las tiendas usando disfraces. Después, fue a Wall Street con sus 10 mil dólares en ahorros. Mientras operaba en Wall Street, se fue a la quiebra porque un ticker tape no se actualizó lo suficientemente rápido como para tomar decisiones comerciales actuales. Luego se mudó a San Luis, donde hizo apuestas en tiendas de canastas. Su primera gran victoria llegó en 1901, a la edad de 24 años, cuando compró acciones y convirtió 10 mil dólares en 500 mil. En 1906, estuvo de vacaciones en Palm Beach, Florida, en el club, mientras bajo la dirección de Thomas Lawson, tomó una posición corta masiva en Union Pacific Railroad el día antes del terremoto de San Francisco de 1906, lo que le generó una ganancia de 250 mil dólares. En el pánico de 1907, las enormes posiciones cortas de Livermore le hicieron ganar un millón de dólares en solo un día. Sin embargo, su mentor JP Morgan, que había rescatado a toda la bolsa de valores de Nueva York durante el colapso, le pidió que se abstuviera de realizar más ventas en corto. Livermore estuvo de acuerdo y, en cambio, se benefició el rebote, aumentando su patrimonio neto a 3 millones. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, Livermore ocupó en secreto el mercado del algodón. La interceptación del presidente Woodrow Wilson, impulsada por una llamada del secretario de Agricultura de los Estados Unidos, quien le pidió que fuera a la Casa Blanca para una discusión, detuvo su movimiento. Aceptó vender el algodón al punto de equilibrio, evitando así un aumento problemático en su precio. Cuando se le preguntó por qué había acaparado el mercado de algodón, Livermore respondió, para ver si puedo, señor presidente. En 1924, se involucró en la manipulación del mercado, ganando 10 millones comerciando trigo y maíz en una batalla con Arthur Cotton y diseñando una pequeña reducción en las acciones de Piggly Wiggly. A principios de 1929, acumuló enormes posiciones cortas, utilizando más de 100 corredores de bolsa para ocultar lo que estaba haciendo. Para la primavera, había perdido más de 6 millones en papel, sin embargo, tras el desplome de Wall Street en 1929, obtuvo aproximadamente 100 millones de dólares. Tras una serie de artículos periodísticos que lo declaraban el gran oso de Wall Street, el público lo culpó del accidente y recibió amenazas de muerte, lo que lo llevó a contratar un guardaespaldas armado. Su segundo divorcio en 1932, el tiroteo no fatal de su hijo por parte de su esposa en 1935, y una demanda de su amante rusa lo llevaron a un deterioro de salud mental, mientras que con la creación de la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos, impusieron nuevas reglas que afectaron su comercio. Aunque se desconoce exactamente cómo sucedió, eventualmente perdió su fortuna y se declaró en bancarrota por tercera vez en 1934, enumerando activos por 84 mil dólares y deudas por 2 millones y medio. El 28 de noviembre de 1940, poco después de las 5.30 de la tarde, Livermore se suicidó con una pistola automática Colt en el guardarropa del hotel de Manhattan. La policía encontró una nota de suicidio de ocho pequeñas páginas escritas a mano en el cuaderno personal de cuero para la esposa de Livermore, Harriet. En la mayoría de los casos, el objeto de la manipulación es vender al público, al mejor precio posible. No es solo cuestión de vender, sino de distribuir. Es más conveniente que un valor esté en manos de miles de personas y no solo en un par de hombres. Otra lección que aprendí pronto es que no existe nada de nuevo en Wall Street. No puede haberlo porque la especulación es tan vieja como las montañas. Cualquier cosa que suceda en el mercado hoy ha sucedido antes y sucederá otra vez. No todas las vidas de nuestros traders terminan bien, aunque esta ha sido una historia muy extraña. La vida en el trading es muy demandante si no se toma correctamente, así que sugiero siempre tener mucho cuidado y por nada del mundo caer en la ludopatía por más disfrazada que esta se encuentre. Y ya sabes que si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y comparte y cuéntanos en los comentarios que otro trader te gustaría que apareciera en esta lista. Esto es el Trader Ninja y recuerda que el mejor trader eres tú.